Como siempre, con toda la pasión que llevamos dentro. Te damos pelota. ADN Deportes en directo. 91.7 Vamos, Francisca. Francisca Croveto. ¡Oro! ¡Es oro para Chile! ¡Grande, Francisca! ¡Estamos contentos! ¡Estamos emocionados! ¡Estamos felices! ¡Estamos jubilosos! Porque Francisca Croveto es oro para Chile. ¡Oro para Chile! Pasaron 20 años desde la proeza de Masui González. Y esperábamos este momento con tantas ansias. ¡Lo ha logrado Francisca Croveto, que es oro para Chile! ¡Francisca Croveto, oro olímpico para Chile! Así lo vivimos en aquella mañana de domingo a través de ADN con el relato, la narración de Manolo Fernández. Desde la distancia para ver a Francisca Croveto, Leo Burgueño, Alberto López, Nacho Barca, Andrés Fernández, amigos y amigas de ADN. La mismísima Francisca Croveto está presente con nosotros en la previa de este partido de Palestino. Le pusimos pausa al fútbol porque el polideportivo nos convoca. Francisca, bienvenida a la radio ADN una vez más y felicitaciones. Es gratísimo tenerte junto a nosotros. Muchas gracias, chiquillo, por la invitación y por ese lindo relato. No lo había escuchado, así que gracias. ¿Qué días, ah? Francisca, desde que llegaste a nuestro país, Palacio de la Moneda, homenajes al POR Mayor, centro de entrenamiento olímpico. Has tenido charlas. Ayer en el Movistar Arena te vimos junto a Masui González. ¿Cuánto te ha cambiado la vida ahora que eres la primera mujer medallista de oro en la historia de los Juegos Olímpicos? Tengo una agenda un poco más atareada y con más compromiso. He dormido menos, pero nada, la vida sigue. Sigo siendo la misma Francisca de siempre. Pero ha sido hermoso, la verdad, que la recepción de la gente, el cariño, todo el interés que ha habido en el polideportivo, lo que hizo Yasmán y lo que hice yo, en todo el Team Chile ha sido precioso. Pero más allá de, el otro día te había leído esas declaraciones y ahora lo corroboras acá en vivo, pero más allá de que, digamos, la vida sigue igual, pero hay cosas que han cambiado. O sea, en la calle no es lo mismo que antes. Sí, eso es cierto. O sea, ya la gente me reconoce, ya con los panamericanos me reconocían un poco, ahora es mucho más, piden más fotos. Sí, eso es más intenso, pero yo también creo que es parte del momento y que en algún momento tiene que pasar. Digamos que pasaron los años, las décadas y Amal en Álex fue siempre un ícono. Esto no se va a borrar nunca más, Francisca. No, claro, sí, es verdad. Ser la primera hace que quede ahí en la historia para siempre. Yo apunto a otra cosa. Vas al supermercado, sí. Sí, obvio. Vas al supermercado y bueno, vas al supermercado. Vas paseando ahí y te frenan para fotos. Sí, sí. ¿Esto no pasaba antes de los panamericanos? Pasaba, pasaba. O sea, antes de los panamericanos se andaba vestida Team Chile, había gente que es más fanática. Y me pedían fotos. Después los panamericanos ya no era necesario andar de Team Chile para que me pidieran fotos, pero era un poquito menos. Y ahora sí, ahora es mucho más intenso, sí. Francisca Crobeto, te lo pregunté hace algunos días atrás cuando estábamos a la distancia, tú en París recién ganándote la medalla de oro. ¿Cuál es el recuerdo que te viene de cuando tu papá de pequeña te llevaba de la mano, cuando descubriste el tiro? De hecho, leía tu historia ahí. Hablas de un rifle que primero no te gustaba, no te acomodaba por el tamaño seguramente. Te lo cambiaron y eso te cambió además literalmente la vida en términos de lo que pudiste descubrir, lo que pudiste practicar y hasta dónde te llegó. Bueno, puros recuerdos lindos. Siento que ha valido todo la pena, el camino, las decisiones también difíciles que uno de repente tiene que tomar de dedicarse a algo que es poco convencional. Sobre todo hace 14 años atrás cuando ser deportista de alto rendimiento me decían que era una, no una estupidez, pero algo sin sentido, una irresponsabilidad porque nadie vive del deporte, qué pasa si te lesionas. Pero yo siempre tuve una convicción de que era lo que me gustaba, que lo hacía de manera súper profesional, muy disciplinada y que era lo que me quería dedicar por lo menos las dos décadas que vinieran de mi vida. Así que es como que le da sentido a que todo ha valido la pena, pero también eso lo sentía antes de ganar una medalladora olímpica. Don Leo Burgueño, usted viene con la siguiente, pero antes WhatsApp de ADN más 569-777-27572 para que en estos pequeños minutos antes del partido, tenemos tiempo todavía, Francisca Croveto, que viene de una larga gira de entrevistas radiales aquí en el consorcio iberoamericana, pero tiene energía de sobra. Más 569-777-27572 para que los amigos y amigas de ADN y de ADN Deportes le puedan entregar su mensaje, su saludo, su felicitación, su homenaje a la gran Francisca Croveto. A lo que iba era justamente sobre tus palabras. ¿Cuántas veces te dijeron que te dedicaras a estudiar? Muchas. O sea, fueron más veces las que me dijeron que me dedicaras a estudiar que que me dedicaras al deporte. Pero eso es en la familia o también en... No, no tanto en mi familia. Mi familia un par de veces, pero cuando cacharon que en verdad esto me gustaba y que lo hacía de manera súper profesional y que no había manera de sacarme de ahí porque yo soy una persona como bien tenaz con mis ideas, como que votaron esa batalla. Pero en general las personas que me rodeaban, incluso mismas personas que disparaban de manera más recreativa, era como, ¿estás loca? ¿Cómo te dedicaras a esto? Externamente, más allá de la familia, sí me decían que estaba como loca, que no podía hacerlo. Espérate, Francisca Croveto, ¿qué estudiaste? Ingeniería en Biotecnología Molecular, pero no terminé, no terminé. Pero hazte eso. Estudié tres semestres nomás. Entra a estudiar una carrera como esa. Sí, sí. Yo nunca pensé en dedicarme al deporte tan chica. O sea, a los 14 años ya disparaba. Vi las hazañas de Nico y Fernando. Soñaba con unos Juegos Olímpicos, pero siempre pensé que podía hacer ambas cosas de manera complementar y paralela. Pero me di cuenta cuando entré a Biotecnología en la Chile que no era capaz de compatibilizar ambos mundos y que me gustaba demasiado esto de ser deportista. Entonces ahí tuve que tomar una decisión que fue muy, muy importante. Ya me cansó con el nombre solamente de la carrera. Ya me cansé de solo pensarlo. Le probé todos los ramos de solo nombrarla. Impresionante. Francisca Croeto, me acuerdo, perfecto, cuando terminaron los Juegos Panamericanos de Santiago 20-23, tú como una de las líderes del Team Chile, porque esto viene de mucho antes. Tú eres una de las grandes caras visibles de los deportistas de alto rendimiento. Dijiste clarito, no nos abandonen, no nos dejen solos. Lo repetiste en la moneda. Sí. Porque la efervescencia de los eventos, de los triunfos, es muy habitual que nos subamos todos al carro de la victoria, lo lindo que es, pero el polideportivo tiene que luchar mucho con la falta de espacios, de apoyo, de recursos. Sí. Y es bueno que la gente no solo se cuelgue de triunfos como el tuyo, que es enorme, para que ustedes justamente los apoyen y no los dejen solos. Sí, porque esto que vivimos cada cuatro años con unos Juegos Olímpicos, cada cuatro años también con unos Juegos Panamericanos, pasa todo el año. O sea, hay competencias mundiales, Panamericanos específicos, Sudamericanos específicos, de todas las disciplinas que están en un calendario olímpico, que son súper atractivas para la gente y que podemos seguir sintiendo ese apoyo durante esta Olimpiada, que es este periodo de cuatro años, que separa a unos Juegos Olímpicos de otros y que esperamos que se mantenga y que perdure en el tiempo. Y en ese periodo, voy quedándome con palabras tuyas, que decías que en este momento de efervescencia sí es más fácil todo eso. Y esto está muy ligado también por el tema del reconocimiento en la calle, desde la gente que se acerca para publicidad, porque si no estoy mal, hiciste una publicidad antes de los Juegos. Claramente ahora cambia absolutamente. Sí, bueno, yo afortunadamente llevo varios años en el deporte y ya tenía marcas, empresas que confiaban en mí y que habían apostado por este camino, así que muy agradecida de todos ellos. Y obviamente que ahora el interés ha crecido bastante. Y esperamos que se mantenga conmigo, con Yasmany, con los 48 deportistas que son parte del Team Chile, con los deportistas paralímpicos que compiten ahora prontamente en los Juegos Paralímpicos de París. Y que se den cuenta que finalmente estos talentos que somos los deportistas tenemos un mensaje de valor que le podemos dar a sus empresas y marcas. Hay varios que ahora, Francisca, tienen un buen apoyo publicitario. Las hermanas Abraham, Vale, Toro, Lucas Nervi, tu gran amigo Lucas Nervi. Mi Luquita que estuvo ahí mirando. El tema es que cuesta que los apoyen cuando tienen que llegar hasta ahí, en el camino. Sí, por eso es importante ir a las canteras, apoyar las bases, apoyar los procesos, apoyar al Team Chile de que van a estar en los próximos Juegos Panamericanos, en los próximos Juegos Olímpicos. Hay todo un camino que, claro, hoy en día todos ven que gané unos Juegos Olímpicos, pero hay años de dedicación. No sé, sacrificio, obviamente, que uno sacrifica, pero no me gusta tanto esa palabra porque siento que tiene una connotación negativa porque finalmente yo elegí dedicarme a esto, nadie me obligó y nunca me he arrepentido de la decisión que tomé. ¿Cómo es el post-Juegos, digamos? En la parte personal estoy hablando, ¿no? ¿En qué momento se sigue entrenando o en qué momento se dice, bueno, acá bajémosle un poco porque vengo de un oro y me voy a dedicar a...? Yo siento que uno maneja bien esos momentos de macrociclo, microciclo, pero nada, ahora llega el momento de, bueno, atender a la prensa, a los medios, el cariño de la gente, estar con mi familia y el día de mañana poder dedicarme a ya preparar lo que va a ser los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Pero sí, ya he estado con los Juegos Panamericanos a fines del año pasado. La preparación a los Juegos Olímpicos ha sido extenuante, la verdad. Entonces también parte de la preparación es descansar, es parar, es reponerse, recuperarse y después volver a entrenar con todo. Ya viene Palestino a las 20.30 horas. Frank Grobeto fue homenajeada en el Monumental el otro día con Yasmania Costa. Tiene su camiseta de Colo-Colo, querido Nacha Barca, también con el 20.24. Pero te invito a escuchar a los auditores de ADN que ya están dejando caer sus mensajes, sus audios de voz en el WhatsApp. Más 569-777-27572. Grande Francisca Grobeto, un ejemplo a seguir, mis felicitaciones. Un ejemplo, como lo dije recién, para todos, no solo para las nuevas generaciones, para nosotros, los ya mayores también. La perseverancia, la dedicación da sus frutos. Así que nada más que felicitarte aquí desde Valparaíso, Rodrigo Riquelme. Un abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Hola Francisca, un orgullo poder hablar contigo. Felicitarte por tu obtención de medalla de oro. Y que ojalá que esta obtención de medalla sirva para que salgan más francicas crobetos, más chicas, se puedan dedicar al deporte que les gusta. Y que de una vez por todas, el Estado pueda apoyar los deportes de alto rendimiento y que no después aparezcan solamente para la foto con los logros. Un abrazo grande, sigue así y muchas bendiciones para ti. Cariño, gracias. ADN, Francisca, felicitaciones. Una gran emoción. Mi pregunta es, ¿qué se sintió cantar el himno allá cuando eras premiada? No, súper emocionante. O sea, son esos minutos y momentos de inflexión donde ya la emoción se apodera de uno y cae la agrimita y el corazón ahí y el pecho se llenan de orgullo. Fue el momento más emotivo de tu carrera, sin lugar a dudas. Sí, pero también la medalla de oro en los Juegos Panamericanos acá. Sí, sí, eso fue hermoso. Además fue la primera del que en Chile los Panamericanos de Santiago 20-23. Además fue el primer oro, entonces no, Santiago fue inolvidable. Y es lo que siembra, porque se habla mucho del legado. Francisca Croeto, ¿el marido cómo asume todo esto que tiene a la señora? Como la famosa en el grupo que tiene que estar parando a cada rato, el autógrafo, la foto, la selfie. No, él debe tomar las fotos. Claro, él ya es un fotógrafo profesional, es verdad. Ahí él maneja también de repente cuando uno va apurado, está ahí en el médico y no son quizás momentos para tomar fotos del que hace como hoy nos tenemos que ir. Pero no, súper bien. Juan es un fanático del deporte y siento que está súper orgulloso de esto. Él obviamente tiene su trabajo y sigue su vida igual como sigue la mía, pero está contento, apoyando, orgulloso. Sí, muy bacán. Y también es un cable súper importante de lucidez, de aterrizarse, de que aquí está lo importante. Qué barra que tuviste esa mañana cuando estábamos narrando tu medalla de oro. Lucas Nervi se volvió un barra brava, tú la apoyaste acá y la obra fue estallada. Total, ¿no? Maravilloso, Luquita. Lo quiero mucho. Yo le digo a mi niño, él me dice, tía, desgraciado. Se cree. Pero fue bacán que me haya acompañado él, bueno, mi marido, mi mamá, mis hermanas, mi cuñado, mi sobrina, el Quique, la Herminia. Ahí vivía un grupito de chilenos, había una voluntaria chilena también, la Monse. Eran 10 chilenos, creo, pero se sentían cientos. ¿Eres pelotera, Francisca? ¿Te gusta el fútbol? Me gusta, sí, no soy, o sea, soy fanática del colo, pero no soy de esas futboleras que no se pierde ningún partido, ni que se sabe toda la formación de los jugadores y eso, pero me gusta el deporte en general y me gusta ver partidos de fútbol en la tele, de todas maneras. Este señor es el trovador, Alberto Jesús López, una máquina de las redes sociales. ¿Qué te gustaría decirle a Francisca Croveto, querido Trova? No, solamente agradecerle por todo lo que hiciste por nuestro país, dejaste la bandera chilena a lo más alto y felicitaciones, es algo histórico, van a pasar los años seguramente y nos vamos a seguir recordando por siempre de esto que hiciste tan maravilloso, ¿verdad? Solamente agradecerte y felicitarte, Francisca. Muchas gracias, muy agradecido por el cariño. ¿Algún cariño por Palestino, que es el equipo que juega ahora por tu segundo apellido? Bueno, mi abuela nacía en Chile, pero su madre era libanesa y su padre palestino. Entonces, mi corazón, mi primer equipo, por supuesto que es Colo-Colo, pero sin lugar a dudas que le tengo cariño a Palestino. Al Tino Tino. ¿Y el ídolo en Colo-Colo quién es? ¿El ídolo en Colo-Colo? Ay, no sé. Puede ser histórico, ¿no? Necesariamente tiene que ser de ahora. Ay, es que estoy tan cansada que no se me viene nadie en mente. Francisca Croveto, tú no habías nacido cuando Alfonso de Iruarrizaga se quedó con la medalla de plata en Seúl, tú naciste en 90. Esto fue el 88. ¿Hablaron después de tu medalla de oro? Sí, me mandó un WhatsApp, el poncho. Cuando nosotros conversamos regularmente, él de repente va a disparar al polígono de Tirola Aguirre y espero verlo prontamente, sí. Perfecto. Mira, Francisca Croveto, yo sé que has tenido una agenda larguísima, extenuante. Yo te quiero agradecer que hayas venido a la radio ADN. Por la invitación. Porque además hace cuantos años que te venimos siguiendo en Panamericano. Es cierto. La gentileza que tiene Franco Croveto para llegar hasta donde estamos nosotros muchas veces es increíble. Así que, de verdad, muchas gracias. Pero no te voy a hacer antes escuchar una última tanda de mensajes de nuestros superamigos a través de ADN. Hola, amigos de ADN. Felicitaciones, Francisca, por mostrarnos el camino a todos los futuros campeones. Y también a todos los deportistas que la van a pelear y quizás queden en el camino. Bueno, nos demostraste que cuando la suerte llega tenemos que estar preparados. Y esa preparación no es solo talento, es la determinación, entre otras cosas, de poder soportar el frío, el hambre, el sueño, las ganas de salir, de compartir con algunos seres queridos. Y lamentablemente, para ver el podio desde lo más alto hacia abajo, hay que tener un poco de sacrificio. Un saludo y gracias. Qué lindo, muy lindo mensaje. Buenas noches, tenores. Claudio Hernández por acá. ¿Qué le puedo decir a Francisca Croveto? Maravillosa, excelsa, rutilante, extraordinaria, fuera de serie. Gracias por todo y nada, me encanta eso cuando te proyectas a tres olímpicos más. Sé que lo vas a lograr porque ya lo hiciste una vez, ya sabes cómo es el camino. Muchísimas gracias por todo y un orgullo para mí ser chileno y de que tú hayas achuntado, acertado, pero yo digo achuntado porque soy del sur, a todos los platos. Un abrazo y muchas gracias. Francisca Croveto, ¿qué más decirte? Gracias. Te amamos, te queremos y ojalá que esto sea un precedente para otros deportes en Chile, que no solo sea el fútbol, sino que demuestre que hay más talento en otros deportes y muchos y de nivel mundial. Cariño, espalcha, lo máximo. Atención. Hola, Francisca, buenas tardes. Mi nombre es Luis de Arrancagua. Yo sé que quizás jamás no nos vamos a conocer, pero quiero que sepas que mi familia y todos nosotros nos sentimos orgullosos de ser chilenos y gracias por representarlo con tu disciplina y créeme que así como nuestra familia, muchas familias en Chile te están apoyando desde la distancia. Te queremos mucho. Gracias por todo. Muchas gracias. Qué lindo, Francisca Croveto, ¿eh? Sí, no. Cuánto cariño. Interesante, sí. Muy agradecida, de verdad. ¿Logras caer en lo que significó esa mañana de domingo para todos nosotros? Muchos en el desayuno acompañándote y apoyándote. De poquitito me voy dando cuenta, sí. Sí, porque se fueron encendiendo televisores, radios, te fuimos siguiendo la distancia y estábamos todos haciendo fuerza porque no fallara ninguno de los platos y es sumamente difícil. Sí, pero es parte del deporte y yo sentía que estaba preparada para todo. Hasta pedimos bar en algún momento. Francisca Croveto, de verdad, muchas, muchas, ¿dijiste tres Juegos Olímpicos más? Sí, dos o tres, de todas maneras. 28, Los Ángeles, 32. Uno no sabe si se va a despertar vía mañana, pero esa es mi intención. O sea, sería lindo culminar 2036 en Santiago de Chile. Claro, sí que tenemos los Juegos Olímpicos acá. Perdón, ¿no se queda comentar palestino? No, tiene que descansar. Ni siquiera lo sabe. Eso es lo que me dijeron a mí. Agradezco la invitación, pero por esta vez... ¿Vacaciones cuándo? Fines de septiembre. ¿Sí? ¿Y volviendo a la competencia? Todavía no lo sé. ¿No lo sabes todavía? Sí. Francisca Croveto, además, fue la primera que consiguió el boleto para los Juegos Olímpicos, igual que en Tokio. Así es. Y nuestra medalla de oro... En Londres también fui la primera que... La primera, exactamente, la primera que aseguró el boleto para subirse al avión del Team Chile. Francisca, andas con la medalla de oro, ¿no? Sí. Aquí tengo el talismán. ¿Qué quieres? Esto no... No venía preparada. No venía preparada. Lo que están viendo en el streaming, impresionante la medalla de oro. Qué orgullo, Frank Croveto, ¿eh? Toda una vida para llegar a eso. Toda una vida, pero ha valido la pena. ¿Sí? Absolutamente, sí. Ya, muchachos, pueden hacer fila después para tomarse la foto con Frank Croveto con la medalla de oro, ¿eh? Porque... Yo soy el primero. Yo soy el fotógrafo de Nacho, ¿eh? El fotógrafo de Nacho. Sí, sí. Frank Croveto, de verdad, muchas, muchas gracias. No por esta visita, por todos estos años, por todos estos esfuerzos, sacrificios, triunfos, alegrías, por tu carrera que es impecable y porque seguramente veremos más de esas medallas en tu Palmaré Deportivo, pero eso ya es tremendo y gracias totales, como dicen a mí. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y por las mismas palabras. Muchas gracias por todo. Ya, y Colocolito, ¿cómo andarían ganando las Libertadores? Oh, hermoso, imagínate. Ahí me tienen de mascota para toda la vida. Fiel monumental, no pierde más Colocolo, soy la cábala. ¿Verdad? ¿Por qué estuviste el otro día? Sí, así que ahí cruzando los dedos para que eso ocurra. Perfecto. Frank, muchas, muchas, muchas gracias por todo. Que estés ahí. Gracias a ustedes. Merecido descanso. Que le vaya bien. Un gustito que nos dimos, muchachos. Gracias.